Hola, soy Mariana y voy a platicarles cómo he vivido esta contingencia sanitaria en otro país. Todo comenzó con la emoción de cursar séptimo semestre en Colombia, gracias a una beca que me brindó PAME y no pude ir de nivel. Tuve la oportunidad de conocer la UGTESICENTRAL y la Facultad de Medicina. Todos mis compañeros me recibieron muy bien y hasta el día de hoy tengo contacto con ellos. Tuve la oportunidad de conocer el departamento de Boyacá y me gustó mucho su cultura, la gente e incluso diversas palabras que, a pesar de que hablamos español, significan diferentes cosas. Al enterarme de que cerrarían las escuelas y que estaríamos en toque de queda por todos los días, me sentí un poco enfermida. Pero gracias a Dios no estoy sola y conocí a muchos amigos de diferentes países. No solo aprendí de Colombia, sino también de Nicaragua, Perú, Argentina e incluso Brasil. Los doctores me han brindado mucha su atención en clases online particulares y para pasar el rato hice un canal en Instagram de recetas fáciles y descubrí que soy buena cocinando, o al menos eso dicen mis compañeros. Obviamente extraño la comida de México, mis compañeros, mi familia, en especial a mis dos mejores amigos, compañera Yipola. Y pues espero en un futuro poder visitar otro país en diferentes circunstancias. ¡Gracias!